La restricción está amparada, como lo dije anteriormente, al artículo 34 de la Ley Nacional de Emergencias y es así como lo estamos haciendo. Además, hoy recibimos noticia en la mañana que la Sala Constitucional rechazó por el fondo un recurso presentado por una asociación, ahorita no recuerdo el nombre, en torno a la misma temática. Restricción vehicular a partir del miércoles 8 de abril y al 12 de abril, que es, digamos, donde hay un poco más de duda. Dice, no circulación de vehículos por las vías públicas con las siguientes excepciones. Los vehículos de transporte de mercancía o carga pueden circular. Los vehículos de transporte público destinados al transporte remunerado de personas en su movilidad taxi y servicio especial de trabajadores y traslado de aeropuertos que cuenten con placa de servicio público, así como taxi de carga autorizado por el Consejo de Transporte Público, que cuenten con el respectivo permiso al día. Todos los anteriores estarán sujetos a las disposiciones especiales establecidas por el Consejo de Transporte Público para la atención de la situación sanitaria por el COVID-19 con ocasión del presente decreto ejecutivo. También pueden circular, están excepcionados las personas del sector público o privado que requieran trasladarse ingreso, salida o necesidad de desplazamiento durante el horario laboral debidamente acreditado. Para el caso del ingreso o la salida de la jornada laboral, la movilización podrá hacerse en vehículo particular o en alguna de las modalidades consignadas en el inciso B del presente artículo en casos debidamente demostrados. Los vehículos que presten servicio de abastecimiento de combustible, los vehículos que presten servicio de recolección de basura, los vehículos de empresas constructoras para el ejercicio de sus labores respectivas, siempre y cuando estén entregando materiales o vayan de regreso después de la entrega. Para su demostración deberán portar documentos respectivos de venta a otro lado o entrega de parte del suplidor o contratista, los vehículos oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como el Consejo de Vialidad para el ejercicio de sus labores respectivas, los vehículos oficiales, vehículos de atención de emergencias, vehículos de los diferentes cuerpos policiales para el ejercicio de sus labores respectivas, el personal de soporte o mantenimiento de operaciones o asistencias de servicios públicos, entre ellos ICE, AIA, Incofer, Aviación Civil, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Correo de Costa Rica, Recope, entre otros casos de soporte o mantenimiento de operaciones o asistencia de servicios públicos debidamente identificados, los vehículos del servicio funerario para la prestación exclusiva de dicha actividad debidamente demostrado, la prestación de servicios a domicilio de comida, farmacia y emergencias veterinarias debidamente acreditados, prestación del servicio de vigilancia privada o transporte de valores, como incluido el soporte o asistencia técnica respectivo que requiere el servicio debidamente acreditados, los vehículos particulares del personal de los servicios de emergencia, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Sistema de Emergencia 911, la Comisión Nacional de Emergencias, cada costarricense del Seguro Social, Ministerio de Salud, organismos internacionales y de aquellas instituciones que participen en la atención del Estado de Emergencia Nacional en torno al COVID-19 o para la atención de emergencia propia de sus labores, quienes deberán portar su respectivo uniforme carnet institucional de identificación, las personas, jerarcas de los supremos poderes y personal estrictamente necesario para el funcionamiento de éste debidamente identificados, el personal del Poder Judicial para el cumplimiento de las labores debidamente identificados, personal de servicios de salud para el cumplimiento de sus labores debidamente identificados, personal de puertos, aeropuertos, puestos fronterizos, terrestres, al igual que toda cadena de logística asociada a actividades debidamente identificados, personal indispensable para el funcionamiento de operaciones y proveedores del servicio de telecomunicaciones debidamente acreditados, personal indispensable para el funcionamiento de prensa, distribución de medios de comunicación debidamente acreditados, vehículos particulares de una persona que requiere trasladarse a un establecimiento de salud o farmacéutico, los vehículos de personas de labores religiosas y sus colaboradores estrictamente necesarias para la transmisión virtual de actividades religiosas o para la atención de un acto religioso debido al fallecimiento de una persona y también debidamente acreditados. Estas son básicamente las excepciones que se establecen a la restricción vehicular.